Como la experiencia de la Mediana Empresa Privada Agroindustrial Medialuna de la Central Provincia de Ciego de Ávila, muchas otras son contadas en los intercambios del XII Congreso Internacional de Gestión Empresarial y Administración Pública, donde nuevos actores económicos comparten por vez primera protagonismo con entidades estatales. La MIPIM Agroindustrial Medialuna es una potencialidad en nuestra provincia, además de otras empresas en el territorio que tenemos, pero la MIPIM en Medialuna se ha diversificado hacia todas las esferas y ramas del territorio avileño. Ellos le aportan el 10% al gobierno de todas las producciones que realizan, ellos están enfocados ahora en estos momentos, tienen una sala del hospital en función de aportar al beneficio económico de la provincia. Lo que surgió como proyecto de desarrollo local logró transformarse en la primera MIPIM avileña y en menos de un año crece en infraestructura y logra ventas en la zona especial de desarrollo Mariel, exporta y promueve el comercio electrónico con pagos desde el exterior. Las producciones nuestras van y retribuyen a Medialuna y ella las procesa, las comercializa, producciones de mango, dígase, producción de papa, producción de boniato, producción del plátano, y ella lo que hace es comprar estas producciones y va entonces ya al proceso industrial y le da valor agregado y la lleva al mercado internacional, al mercado nacional, siempre contribuyendo con el desarrollo local. Tales resultados parten del emprendimiento colectivo de esta empresa privada, mientras otros derivan de los nexos con la Universidad de Ciego de Ávila. A la universidad se dio la tarea de crear una metodología para brindarle a ellos todas aquellas herramientas y técnicas de dirección que pudieran aportar al desarrollo socioeconómico para poder hacer más emprendedor su trabajo social en la provincia. E incluso lo hemos incorporado a las diferentes carreras de la universidad, tenemos compañeros estudiando en la carrera de economía, en la carrera de contabilidad, en la carrera de derecho, en la carrera de sociocultural. Ciencia e innovación tampoco son palabras ajenas para la mediana empresa Medialuna. Son premisas para impulsar la economía, el programa alimentario cubano y dejar pautas en un congreso que apuesta por ellas para un desarrollo sostenible desde la administración pública y empresarial. Valia Marquinez Sam, Cubavisión Internacional.